Chris, tú, Cecilio, mira me encuentro aquí en la justa matando la liga, ¿con quién más? Con Jory, papi, Jory, ¿cómo estás? Super, super, bien, ya tú estás aquí metiéndole dentro lo que es la justa Estamos aquí rompiendo la última tarima que es lo de gasolina Aquí con la sucia, ya tú sabes, rompiendo la justa como es, puñeta la sucia Mira, cuéntame, cuéntame, ¿qué proyecto tiene que estás haciendo? Estamos haciendo lo que es el disco que va a salir a la recuerdo del 2014 Tiene mucha gente como Darillán, que es Weezy, tenemos ahí a tempo Tenemos ahí a Cángel de la Gueta, un montón de gente, mucha sorpresa Tienes que llenarme para cantar contigo, por lo menos le poniste tú ahí Y yo, dale duro, Jory, papi, dale duro Así que ya tú sabes, mi gente, con Jory matando la liga No hay break Chris, tú, Cecilio, come así No lo sabes, papi